bien continuamos con el tutorial tenemos ahora nuevamente dos actualizaciones vamos a actualizarla seleccionamos todo aquí y actualizamos los plugins bien listo ya hemos hecho las actualizaciones vamos a seguir entonces vamos aquí a abrir visitar sitio una ventana vamos a abrir el el front end aquí así está quedando nuestra nuestro diseño muy bien vamos a seguir ahora sí nos vamos aquí a apariencia personalizar para seguir personalizando el tema serie flit ahora vamos aquí a secciones de página de inicio la sección de título grande la hicimos ahora vamos a editar la sección quiénes somos muy bien desde la sección quiénes somos se refiere a a esta sección a ver vamos a ver aquí está lo vamos a ver mejor aquí más grande aquí está se refiere esta sección a toda esta sección se refiere bien entonces vamos a comenzar a editar esta sección bien aquí donde dice contenido principal tenemos que ponerle un título por ejemplo acerca de nosotros le vamos a poner ustedes pueden ponerle según como hayan elaborado su diseño fíjense y aquí a la derecha se está desplegando lo que hemos lo que hemos lo que estamos poniendo bien aquí podemos poner un subtítulo podemos poner por ejemplo lo siguiente y aquí podemos poner un texto un texto ok fíjense si le ponemos un texto aquí fíjense de aparecerá aquí en esta parte vamos a ponerle entonces un texto por ejemplo vamos a borrar todo esto y vamos a ponerle por ejemplo vamos a ponerle por ejemplo lo que ustedes hayan elaborado entonces vamos a sacar a darle guardar y publicar y vamos a refrescar aquí fíjense ustedes pueden ampliar el texto no solamente le estoy poniendo aquí para que tengan una idea bien ustedes pueden poner de repente acá una breve historia de cómo se inició su empresa etcétera bueno vamos a editar entonces las partes de acá de habilidades entonces nos vamos aquí ustedes ahí pueden ocultar esta sección si le dan clic aquí lo pueden ocultar pero esa no es la idea entonces vamos aquí vamos a editar la característica número 1 por ejemplo vamos a ponerle las las habilidades que tenemos por ejemplo por decir estabilidad pueden ponerle una un texto bien y un porcentaje un porcentaje que ustedes piensen que tienen de esa habilidad bueno generalmente yo lo dejo vacío esto no ustedes pueden ponerle un porcentaje vamos a darle guardar y publicar bien y vamos a ver cómo se está viendo fíjense fíjense vamos a refrescar acá bien entonces así estaría viendo verdad ustedes pueden seguir editando aquí otras responsabilidades por ejemplo si quieren una segunda característica o responsabilidad que puedan editar la ponen aquí verdad acá y si no pueden eliminar esto se eliminan y le ponen guardar y publicar se van eliminando las demás características o habilidades bien aquí ya se eliminó una bien vamos a ver editar esta parte de la izquierda no vamos aquí atrás no vamos atrás estamos en la sección quienes somos a ver en el contenido principal aquí aquí en el contenido principal hemos debido también aquí editar aquí esta parte para que salga en la izquierda o sea toda esta parte toda esta parte vamos a editar por ejemplo vamos a poner bien le damos le damos guardar y publicar ahora refrescamos y fíjense ya hemos editado prácticamente esta sección la sección acerca de nosotros bien bien ahora vamos a regresar y vamos a editar estas secciones de llamada a la acción por ejemplo llamada a la acción con botón inferior fíjense entonces vamos a buscar dónde está esa sección esa sección sería esta bien vamos a editar entonces esta sección dice bueno vamos a cambiar este texto no podemos poner por ejemplo vamos a ponerlo así y la etiqueta del botón la etiqueta del botón se refiere a este nosotros vamos a ponerle contacto vamos a ponerle acá nosotros contacto nada más y vamos a podemos si nosotros hemos creado un formulario de contacto podemos ponerle aquí la dirección del formulario de contacto ya vamos a ver cómo creamos también un formulario de contacto pero por lo pronto vamos a usar el formulario ya que está aquí este formulario este formulario de contacto bien vamos a usar esto nosotros hemos dicho que si queremos que se redirija hacia esa sección entonces borramos todo esto y solamente le ponemos número contacto bien entonces vamos a guardar los cambios y vamos a refrescar aquí a ver vamos a ubicarnos en lo que estamos editando aquí refrescamos fíjense cómo va a cambiar esto ahí está ven ahí está lo que hemos editado si le damos clic aquí a contacto nos va a redirigir acá nos va a redirigir acá al formulario de contacto bien muy bien a ver vamos a retroceder aquí aquí es otra llamada a la acción otra llamada a la acción que se refiere a esta de aquí a esta de aquí bueno generalmente bueno ustedes lo pueden editar o no generalmente yo no lo no lo edito por lo que borramos todo esto voy a borrar todo esto para prescindir de esa sección bien le voy a guardar y publicar ahora refrescamos y bien ya no tenemos esa sección solamente nos hemos quedado con esta llamada a la acción nada más bien